Chorrucho Mina chica, me va a quedar Anllo si la canta vuelvo a soplanar Mina chica, me va a quedar ¿Por qué yo soy 20? Novav, Novav, Novav... Los cinquitos no son debo, Naima Los cinquitos no son debo, Naima Naima Esta noche, la noche Charrucho, Charrucho Someicias Lo sé rechó, Charrucho Say rechó, Charrucho Quiero que rucho, que rucho, que rucho Quiero que rucho, que rucho, que rucho ¡Ole, a todos arriba! ¡Aquí es una puña! ¡Aquí es una puña!